Buenos días, Dios te bendiga. Hoy es domingo, estamos aquí, temprano, en la iglesia. Estoy con Elizabeth, Charibel, la oradora, la señorita. No se pierda el fin de este video, que hay una gran sorpresa. No se pierda el fin de este video, que hay una gran sorpresa. Yo quiero estar en tus brazos, y en sus brazos, Él me cambia, Él me cambia. Y esto, te quiero, es al, dile a algún Dios. Acuérdeme en ti. Devuélvene, devuélvete, devuélvete Vuelve en ti, devuélve en ti Tu estás enlace, tu estás enlace Tú estás cerrado, tú estás llenando, tú estás quedado, tú estás cerrado. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!